Un día Dígame si existe amor ¿Dónde hay tanta variedad? Dígame si existe amor ¿Dónde hay tanta variedad? ¿Por qué quitarme quieres las penas Si no matarme? Por ti, mujer Oído lo quieres tú Partirizarme Deja que yo muera Y que en paz descanse Anota que soy el hombre Que con tu amor mataste Deja que yo muera Y que en paz descanse Anota que soy el hombre Que con tu amor mataste Vivo lo tú eres, mi amor Préstame tu sal por mí Aunque fueran de dolor Y no serán como las minas Aunque fueran de dolor Y no serán como las minas ¿Por qué quitarme ¿Por qué quieres la esperas Si no matarme? ¿Por qué, mujer? Oído lo quieres tú Oído lo quieres tú Para utilizarme Deja que yo muera Y que en paz descanse Anota que soy el hombre Que con tu amor mataste Deja que yo muera Y que en paz descanse Anota que soy el hombre Que con tu amor mataste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.